¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que hoy en Videojuegos Olvidados análisis de The Messenger En The Messenger nos pondrá en la piel de un ninja que a través de portales temporales deberemos portar un pergamino mágico a la cima de una montaña glaciar El objetivo de nuestra misión consistirá en salvar al planeta de los distintos demonios que amenazan la existencia de nuestro clan como de la humanidad Aunque el argumento del juego se pueda definir en tres líneas No quisiera que os quedaseis con la primera impresión visual pues existe un giro inesperado que gratamente nos sorprenderá pues el cambio de los 8 bits a los 16 es algo sumamente mágico y a medida que vayamos avanzando se convertirá en algo esencial si queremos complementar toda la historia que nos presenta nuestro héroe El apartado gráfico es lo que tenemos en pantalla Como hemos indicado anteriormente esto se trata de un trabajo creado a conciencia homenajeando el videojuego retro más puntero de la época dorada del videojuego pero ojo, no te dejes engañar pues todo esto que estás viendo está repleto de esa maravillosa técnica denominada pixel art La banda sonora y los efectos sonoros del juego están creados con FemiTracker un software que le crea los sonidos más puros replicando la arquitectura de los 8 y 16 bits dándole un cuerpo más retro aún su compositor destaca en este campo y se le conoce como Rainbow Dragon Age si queréis echarle un vistazo a su web la dejaré en la descripción Otro apunte son los diálogos y los textos del juego y son de la cosa más cachonda y simpática que he visto en bastante tiempo a veces da la sensación de que estamos ante unos personajes un tanto absurdos en el correcto sentido de la palabra el juego cuenta con una traducción oficial en castellano por si lo desean aquí es donde recae todo el peso y toda la magia de este juego aparte de las diversas habilidades principales del jugador como golpear o saltar debemos ir desbloqueando y complementando otras habilidades como planear, bucear, arrojar un shuriken, escalar y algunas más que deberás descubrir por ti mismo el doble salto es algo que aquí se suprime pero como alternativa tendremos la opción aunque eso ya dependa de la habilidad con el mando de cada uno en que si saltas y golpeas al enemigo te dejará volver a saltar sé que esto no es un salto doble pero es algo que deberemos aprender a controlar también hay que añadir que aparte de los checkpoints que son los portales que vayamos abriendo cada vez que muramos deberemos pagar un coste adicional con la moneda del juego a un demonio llamado guapifeo otra de las cosas que puedes hacer con dicha moneda que son los denominados fragmentos temporales será adquirir objetos u habilidades en la tienda o mejor dicho en nuestro safe room un lugar un tanto extraño donde podremos encontrar un personaje de lo más carismático en las cuales a veces rompe la cuarta pared o nos contará alguna frikada en mayúscula y eso para los frikis como nosotros es algo que se agradece obviamente es nuestro tendero y podremos hacer tratos con él dicho personaje también nos completa parte de la historia para que podamos entenderla cada vez mejor por lo que la visita a este link con se convertirá en algo necesario para avanzar de forma segura y no perder parte de la trama principal tal vez el apartado más a destacar para mí es obviamente ese cambio entre los 8 y los 16 bits donde no solo cambiará la composición gráfica sino la música, el sonido será algo notorio esto para que lo entendamos rápido podríamos compararlo obviamente salvando la distancia con Silent Hill cuando nos encontramos en diversos mundos y podremos adquirir objetos abrir puertas o dar al jugador la opción de explorar los diversos mapas y hablando de mapas el mapa juega el gran retro metrovidiano y consiste en avanzar y volver sobre nuestros pasos para abrir lugares los cuales anteriormente no teníamos acceso títulos como Blasphemus o Celeste entre otros también disponen de este sistema en estos tiempos que corren la jugabilidad es algo que responde bastante bien los impulsos entre nosotros y la máquina son de máxima calidad así que no os asustéis en ese aspecto pues si falláis repetidas veces será culpa vuestra y no del mando antes de cerrar este análisis es de agradecer que juegos así aparezcan entre los triple A y otra clase de juegos muy visuales repletos de cinemática o solo con un modo online y esto es gratamente una sorpresa también aprovecho para añadir y un juego indie no es sinónimo de un apartado visual retro ni nada de eso pues hay mucha gente que confunde lo visual o la estética con lo indie pues nada más que añadir hasta aquí este nuevo capítulo de videojuegos olvidado espero que hayáis descubierto un título más para los amantes del videojuego y nos vemos en el próximo video saludo y si tenéis algo que objetar dejadlo en la caja de comentarios que lo leeré con mucho gusto bye bye un título más para los amantes del videojuego y nos vemos en el próximo videojuego y nos vemos en el próximo videojuego